Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular, soy Alberto Picazo y en este vídeo vamos a ver cómo hacer peticiones HTTP desde Angular hacia la API que creamos en el vídeo anterior. Para ello, como podéis ver, tenemos aquí nuestra API y lo que vamos a hacer es crear una nueva API, por ejemplo, que simule nuestro controlador de usuarios. Por ejemplo, se va a llamar UserController. Hemos cambiado el nombre a UserController y le cambiamos aquí el nombre y ya está. Vamos a hacer esto más grande para que lo vea bien. Y, bueno, pues esto es una copia de la anterior, con lo que, bueno, de momento lo que vamos a hacer es hacer el Get. Vamos a dejar de momento solo, iremos creando los ejemplos conforme nos vayan haciendo falta. Como veíais en el vídeo anterior, el proyecto está apuntando al ValuesController al Get, entonces por eso salía este valor. Os dais cuenta que retorna el NewString, ¿vale? Entonces, vamos a, por ejemplo, simular en el UserController, que es donde vamos a llamar, esta llamada, ¿vale? Al Get, pero aquí vamos, en vez de devolver un Enumerable... Enumerable, ahí, espera que lo he dado sin querer a alguien. Vale, lo había cerrado sin querer, pero esto... En vez de... bueno, de hecho, este vamos a quitar. Vamos a hacer un Get, pasándole por parámetro un ID, ¿vale? Y aquí vamos a devolver, en vez de devolver el StreamValue, ¿vale? Por el momento, no vamos a devolver, solo vamos a devolver una opción Result y vamos a devolver un NewOK, que es... Esto devolvería un 200. No, New no. Retund OK. Ah, sí, sí. Retund OK. Y aquí devolveríamos lo que quisiéramos, por ejemplo. Devolveríamos el objeto que queramos devolver junto a un 200. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a devolver un New. Esto sería un... Esto lo podemos hacer, ¿vale? Así creamos... No hace falta que tengamos una clase para crear una respuesta, por ejemplo. Y aquí vamos a crear, por ejemplo, la propiedad nombre igual a Pedro. El apellido igual a, yo que sé, Pérez. Y yo que sé... Y el email igual a prueba, arroba, prueba, arroba, angular.com. Sin más, ¿vale? He salvado. Y aquí ya tendríamos nuestra API. Si la arrancamos, igual que hicimos con el... Con el... En el vídeo pasado. Sabéis que arranca API Values, pero aquí ponemos Swagger. Por eso lo metimos, porque nos va a facilitar también. Entonces, aquí ya veis que tenemos Evalues, que es el que venía por defecto, y el controlador que nos hemos creado ahora. Vale. Si desplegamos aquí, nos sale todos los métodos. O sea, cómo llamar a este método. Entonces, le daríamos aquí al Tryout. Y como veis, quiere recibir por parámetro el ID. Aquí da igual lo que pongamos, porque no estamos trabajando con ello. Pero sí que es obligatorio meterlo con lo que metemos. Le damos execute y como veis, nos ha devuelto el objeto que habíamos dejado codear. Y aquí nos dice también cuál es la request que ha hecho para obtenerlo. Y esto nos va a venir muy bien ahora para hacer la prueba en nuestro AMP. Bueno, ya tenemos preparada la parte de nuestra API. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar la parte del frontal en Angular. Para ello, volvemos otra vez a nuestro servicio. Y lo que vamos a hacer ahora en el servicio es inyectar, o sea, meter el HTTP client. ¿Vale? Para ello, lo único que tenemos que hacer aquí en el constructor, ¿vale? Es meter, hacer un private. Private. Vamos a llamarlo HTTP. Ya sabe el nombre de la variable. Y luego el tipo HTTP client. Hay que añadir, vale, hay que añadir en las importaciones. Las tengo aquí copiadas para no equivocarme. Aquí. Habría que añadir el HTTP client, la importación que está en Angular, Common, HTTP. ¿Vale? Y añadir aquí la importación para que podamos usarlo en el constructor. ¿Vale? Por otro lado, para que no nos falle, en el app module tenemos que meter el HTTP client module. A ver que también lo tengo aquí copiado. Voy a poner aquí al final. Lo podéis ver aquí, al final. Que sería import HTTP client module de Angular, Barra, Common, Barra, HTTP. Y luego hay que añadirlo en la parte de abajo, ¿vale? En importaciones. ¿Vale? También lo copio para no... En los imports ponemos aquí una coma y importamos el HTTP client module. En principio ya tendríamos el HTTP client, o sea, la librería para hacer llamadas HTTP incluida. ¿Vale? Hacemos aquí un save all. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Con lo que volvemos a nuestro servicio. Y ahora queremos hacer una llamada a nuestra API. ¿Vale? Como hemos visto, ahora lo cogeremos, pero lo primero que vamos a hacer es... Bueno, podemos reutilizar este getUsername, por ejemplo. ¿Vale? Antes estábamos devolviendo en la consola directamente Pedro. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer aquí es llamar a nuestro HTTP client. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo this para acceder al objeto de esta clase. ¿Vale? This HTTP punto. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Como podemos ver, tenemos un delete, un get, un head, un patch, un pod. ¿Vos qué queremos hacer? Hacer un get, porque el método que vamos a llamar es un get. ¿Vale? Entonces, abrimos y cerramos llaves. Y aquí pondríamos lo que hemos... El ejemplo que hemos puesto aquí, por ejemplo. Esto es para que lo entendáis. ¿Vale? No quiero... A ver, no lo tengo... Aquí. ¿Vale? Lo pegaríamos aquí. Entonces haría una llamada a este endpoint. ¿Vale? Pero nos tenemos que suscribir a la respuesta que nos dé la API. Con lo que pondríamos subscribe. Abrimos. Y mediante una expresión lambda, que podemos llamarla como queramos. Por ejemplo, la respuesta que nos va a dar esa API. Abrimos y cerramos llave. Y aquí dentro de REST, tendríamos lo que nos devuelva la API. ¿Vale? Con lo que podemos poner un return, REST, punto. Y yo sé que va a venir el nombre. Pues, REST, punto, nombre. A ver, ¿qué pasa aquí? Vale, porque es un object y no sabe... ¿Vale? Habría que esta respuesta mapearla, que luego lo veremos en otro vídeo. Un map a una entidad. ¿Vale? Para que sepa qué tipo de respuesta, o sea, qué tipo de objeto va a devolver. En nuestro caso, para ver lo que devuelve, vamos a hacer un console. Un console.log. De la respuesta. ¿Qué pasa aquí? A ver. Console. Te lo he puesto mayúsculas y es... A ver. Es en minúsculas. El otro era la entidad. Vale. Y así en la consola vamos a ver lo que nos ha devuelto nuestra API. ¿Vale? Ahora, importante. Esto es un servicio. ¿Vale? Porque quería esperar a llegar aquí, pues, para tenerlo bien. Ahora, en el servicio estaba inyectado en... Creo que era en el Home Component. A ver, Home Component. Sí, mira, aquí está el User Service. Con lo que, cuando entre en el constructor, va a llamar a nuestro servicio y, en este caso, como está pintando en el otro lado, no vamos a quitarle esto, que el otro no servía de ejemplo. Y salvamos. Ahora bien, ¿cómo probamos esto? ¿Vale? Por un lado, tiene que estar la API levantada. ¿Vale? O sea, esto está corriendo, porque si no, nos va a decir que no encuentra el servidor. ¿Vale? Voy a ponerle aquí un punto de interrupción para que veamos qué hace la llamada. ¿Vale? Y, por otro lado, levantar nuestro API de Angular. ¿Vale? Con lo que vamos a poner ng ser menos o. Menos cero, no. Menos o. Para que levante nuestra aplicación de Angular. ¿Vale? Como podemos ver, se ha levantado directamente la llamada a la API, porque aquí ha entrado, ha cargado nuestra aplicación Angular, que directamente ha ido a la Home. Y al cargar la Home, ha hecho la llamada a nuestro Angular, ¿vale? O sea, a nuestra API, que nos hace de servidor. ¿Vale? Entonces, si vemos, va a devolver. Y si estamos aquí y le damos un F12 a la consola de... A ver... ¿Qué nos dice? Vale, course. Importante. ¿Vale? Importantísimo. No ha devuelto nada por el course. ¿El course qué es? Es el origen, o sea, es la seguridad que tienen las aplicaciones para evitar ataques entre... Si no pertenecen al mismo dominio. En este caso, pertenecen, no vienen del mismo dominio de confianza, porque uno tiene un puerto y otro tiene otro, con lo que vienen de origen diferentes. Es decir, que habría que, en principio, para que podamos hacer el ejemplo, ¿cómo podíamos resolver esto? Nos vamos a la startup de la aplicación. Y, perdón, que me he quedado pensando. Y, perdón, que me he quedado pensando. En esta parte de configurar la aplicación, vamos a configurar course. En principio, vamos a habilitar todos los orígenes. Entonces, aquí pondríamos use course, con una expresión lambda, options, o option, mejor, singular. Abrimos y cerramos llaves. Y, ¿qué le decimos? Si ponemos aquí option, y además lo escribimos bien, aquí. Si ponemos option para acceder a los métodos que tiene, tendríamos allowAnyHeader, option allowAnyMethod, y option allowAnyOrigin. Vale, pues, en principio, con esto, porque estamos permitiendo todo, esto, por supuesto, en sitios productivos no hay que hacerlo. Aquí, esto habría que configurarlo, pues, por IPs, o por métodos, o por como queramos, pero no, no, hay que decir, esto no puede subir a producción, ¿vale? Es para que veamos el ejemplo. Entonces, ahora volvemos a darle a levantar nuestra API. Vale. Vale, ya está levantada. Pues, nada, nos vamos a nuestra aplicación de Angular. Bueno, la aplicación de Angular no. Sería esta aplicación porque no la hemos parado, con lo que haciendo un control F5, por ejemplo, debería, como podéis ver aquí, pararse aquí, igual que antes, directamente y sin hacer ninguna llamada, porque lo hemos puesto en el constructor, que es por donde entra la aplicación. Hacemos aquí, y ahora volvemos a mirar el F12 para ver la consola. Como podéis ver, ahora no tenemos el error, a ver, no tenemos el error de course, porque lo hemos habilitado, sin embargo, la respuesta es nombre Pedro, apellido Pérez, email, prueba angular, ¿vale? Con lo que hemos hecho que un componente llame a un servicio y a su vez ese servicio llame por HTTP a una API que hemos creado nosotros, ¿vale? Con lo que yo creo que es un ejemplo, pues, bastante completo. Luego, en otro vídeo veremos cómo manejar esas respuestas para bindearlo a modelos que tengamos en el frontal de Angular y a su vez que esos datos se bindeen en las vistas, ¿vale? También veremos, pues, el resto de métodos. Esto de momento es un get, pero luego veremos cómo hacer un post, cómo hacer un delete y cómo hacer un put, que es una modificación de datos. Pero, en principio, este vídeo era el que más chicha tenía, porque era cómo montar, cómo configurar el HTTP module y cómo llamar a la API que tenemos de Netcore. Pues, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, continuaremos en el siguiente vídeo, pues, haciendo cosillas de este tipo. Un saludo, espero que os esté gustando el vídeo. ¡Suscríbete al canal!